Jaja, Yoshi, se nota que ya se te acabaron las ideas, solo subes cosas de grupos de Facebook. Pues sí, güey, ¿por qué no lo haces si ganas dinero? Es que yo no lo voy a hacer, yo sí tengo una vida, no como tú, maldito youtuber mediocre de cara. Ciertamente he estado teniendo un bloqueo creativo con este canal. A pesar de que tengo temas, ninguno me termina de agradar, y estar contemplando el abismo porque recientemente cumplí años, y cada día que pasa la amolición empieza a verse como una esperanza más que como una alternativa, pues tampoco ayuda. El otro día, en el grupo de YouTube Basura Posting, un grupo de Facebook donde a cualquier canal con más de 50 suscriptores ya lo catalogan de caca, na mentira, los adoro y me encanta ver el chisme ahí, se produjeron la dinámica de crear un iceberg de teorías conspirativas de YouTube y youtubers. Supuse que algún desquiciado me iba a mandar la imagen ya hecha para que le hiciera un video, pero literal, han sido chingos y chingos de gente dándomela, la imagen. Y como realmente no tengo nada mejor que hacer, vamos a darle un repaso a esas leyendas urbanas y teorías conspirativas de YouTube. Aclaro que hablaré de las que me parezcan interesantes y de las que más o menos tenga un contexto claro. Youtubers amenazados por la Deep Web Hace algunos años, cuando el tema de la Deep Web estaba en su punto máximo, mientras algunos optábamos por ver qué clase de porquería interesante podíamos encontrar, surgió una tendencia, por decirlo de alguna manera, de youtubers que aseguraban que realmente por andar de metiches donde no los llaman, llegaron a recibir amenazas de gente malvada del Deep Web. Prácticamente el 95% de toda esta clase de cosas son falsas, obvios videos exagerados para ganar visitas y generar aún más miedo y morbo. Creo recordar que en una conversación que tuve con Duke Videos, me llegó a mencionar que le llegó algún correo medio turbio, que igual nada de qué preocuparse, de hecho lo terminó jodiendo más el propio YouTube, borrándole su canal que a gente de ahí. Del caso de Tequiler Slash, no podría opinar, el tipo siempre habla con la verdad y con pruebas, así que supongo que o algún weón berrinchudo le jugó una broma, o realmente puede que haya algo ahí. Ciertamente, si de algo está o estaba llena la Deep Web, es de contenido y gente buscando asustar incautos, sobre todo niños. Pero a menos que pincharas un link que realmente no deberías, no pasa nada. La gente se dedica a sus cosas, y si no tienes los conectes adecuados, es difícil que realmente te topes con algo prohibido, entre comillas. Esos videos de ¡Ay, tal volarón de amenazo de muerte! Son pura huevada. Medieval Fun Footage Presuntamente, en algún momento, apareció en YouTube la grabación de una persona que, de alguna manera, había viajado en el tiempo hasta la Edad Media, y subió un video de ello, donde se podían apreciar caballeros, un castillo, y todo eso. En realidad, no pasó mucho tiempo, hasta que los usuarios de 4chan lo desmintieron. La supuesta grabación, pertenece a una película de los años 20 o 40, que de hecho está subida completamente a YouTube. Este no tiene mucho caso. Local 58. Esto se trata de un ARG, el cual, en algún momento, pensé subir a mi otro canal, hablando de él, pero no había avanzado lo suficiente. Básicamente, se trataría de una estación de televisión ficticia, que mandaría mensajes extraños, o algo así. Supongo que ya podría ser un video, hablando de ella a profundidad. Cabe destacar que este ARG, fue creado por el mismo tipo, que creó la creepypasta de Candle Cup. Peluchín y su secta. Como todos sabemos, Peluchín Entertainment, es aquel mocoso baboso, que se dio a conocer, por hacer videos maltratando a sus gatos. Además de otra serie de cosas desagradables. Medio internet se le fue encima, aunque claro, no faltaron los que cumplieron su sueño, dándole fama y suscriptores a su canal. Pero no quiero indagar en ello ahorita, para no molestarme más. Como sea, cada tanto tiempo, aparecen más canales de YouTube, y cuentas de Instagram, de niños, obviamente menores de edad, tercermundistas, que no les han dado una buena madriza, subiendo videos, igualmente maltratando animales, los cuales escudan, en la bandera de pertenecer, a una especie de culto, o alguna idioteza así de peluchín. Realmente este es un problema, bastante grave, y del cual, lejos de detenerse, parece que se propaga cada vez más. Que exista algo así, como un grupo de seguidores, que idolatren al imbécil ese, no es nada descartable, y ojalá se pueda hacer, algo en el futuro. Antitelevisa 2008, es el anticristo 2007. Este, no está en la imagen, pero es algo que vi que discutían. Presuntamente, aquel canal que se dedica, a hacer críticas a Televisa, tan obsesivas, que caen en lo absurdo, sería el aclamado, máster del internet viejo, llamado el anticristo. Esto es totalmente falso. Ciertamente, Andy Televisa apareció, después de que el anticristo 2007, abandonara YouTube, por ahí del 2008 o 2009, como su nombre lo indica. Y aunque, intentó ganar relevancia, el güey, no era más que motivo de burlas, para la comunidad loquendera, ya que sus videos, eran bastante malos. Y ojo, que estoy hablando, de una época, donde bastaba escribir groserías, para ser popular. El tipo no consiguió éxito, en ese entonces, pero en años recientes, logró hacerse un lugar, en la plataforma. Fuente, yo era loquendero, en ese entonces, y estuve en ese relajo. Bots. El tema de los bots, en YouTube, es bastante curioso. Este mismo, salió a relucir, gracias a la forma, tan anormal, en que Hola Soy Germán, creció dentro del sitio. Y durante mucho tiempo, se discutió, cómo era posible. Entonces, el tema de los bots, salió como una posibilidad. En este sentido, tengo algo que decir. Intenté implementarlo, en mi otro canal. El primer año, creo que solo conseguí, 500 suscriptores, a pesar de que no subía, nada interesante, pero como buen pendejo, estaba frustrado. Y por esa misma frustración, quise ver, qué tanto se podía, botear el canal. Usé la página esa, de You Like Hits, el cual funciona con puntos. Ves videos de otros canales, te suscribes a otros, si ganas puntos, los cuales inviertes, para promocionar el tuyo. Es a grandes rasgos, una especie de, sub por sub, muy cagado e ineficiente. Si logré 50 o 60 subs, fue mucho. Realmente, obtuve más seguidores, y visitas, haciendo los famosos videos, desmintiendo a Dross, que con este tipo de pendejadas. Al día de hoy, con la experiencia, puedo decir que, más allá de esa rústica forma, no hay manera de botear, un canal de YouTube, pues la propia página, se encarga de chequear números, ajustarlos, y borrar cuentas fantasmas, si es necesario. No es posible, para la gran mayoría, de los mortales. Pero tampoco imposible. Recuerdo que, cuando estaba ese desmadre de Germán, por ahí leí una nota, de que, el gobierno de Chile, estaba tras el impulso a su canal, y que lo hicieron, para no sé qué cosa. Y el año pasado, aparecieron varios casos, en Estados Unidos, y creo que uno en Reino Unido, de cuentas que usaban, granjas de bots, para subir sus números en YouTube, y otras redes sociales. Es decir, botear un canal como tal, es inviable, para casi todos nosotros. Ya que requiere, un esfuerzo absurdo, o una cantidad de dinero ridícula. Pero eso no quiere decir, que no haya gente, realmente dispuesta, a contratar, uno de estos servicios, de granjas de bots, para posicionar una marca, un producto, o algún niño rico. Y estos servicios, son carísimos. Esto lo permite YouTube. Como digo, para un usuario promedio, botear un canal, significa que se darán cuenta, y te sancionarán, o incluso, le eliminarán de la existencia. Pero, sin poder asegurar nada, parece que con el dinero, e influencia suficiente, el policía, puede voltear a otro lado. CP en YouTube Kids, y Striptease. Esto lo he explicado alguna vez, y también hay videos en inglés, hablando de ello. YouTube, tiene un serio problema, con los círculos de, amantes de los niños, por decirlo de alguna manera. Hay videos de niñas pequeñas, haciendo cosas random, con poca ropa. Y aunque esto, a primera vista, no tendría nada de malo, basta ver la clase de comentarios, que hay ahí, y las cuentas, que suben, esta clase de videos, para saber, que realmente, hay algo turbio. Todo parece indicar, que se trataría, de una especie de, red de contenido, erótico, para esa clase de gente. Ignoro si haya CP como tal, pero considerando que hay, alguno que otro video, para adultos muy bien escondido, que esto exista, no parece descabellado. Se menciona específicamente, un live stream, de una niña haciendo un baile, tipo pole dance, con una serie de usuarios viéndolo. Igual YouTube, parece querer, ignorar deliberadamente, este tema, eliminando videos que lo denuncian, o sencillamente, ignorándolo. Monkey Hate, es posible encontrar, listas de reproducción, con videos, en los cuales, su punto principal, es el maltrato, a pequeños simios, ya sea por peleas, entre ellos, y otros animales, o porque son directamente, maltratados por personas. Similar al caso anterior, se pueden encontrar, comentarios muy desagradables, y cuentas extrañas, detrás de todo esto. Y aunque también, se ha denunciado, este tipo de contenido, sigue existiendo, y el por qué, es específicamente a monos, es algo que, todavía se está investigando. Caídas de YouTube, por videos CP, y aliens. Hace algún tiempo, se experimentaron, un par de caídas, casi totales del sitio. Tanto la página, como la app móvil, quedaron inútiles, y aunque algunos usuarios, pudieron seguir usando la web, sin problemas, han sido de las caídas, más grandes que han tenido, hasta la fecha. Supuestamente, estos bajones, serían a causa, de que alguien, subió un video de aliens, que comenzó a viralizarse masivamente, y que YouTube, intentó censurar. Algo similar, con lo del supuesto video de CP. La verdad es que, es poco probable, que esto fuera así. Ya que, por ejemplo, con todo el revuelo, que causó el video, 1444, la página no tuvo mayor problema, y el algoritmo, comenzó a eliminar, automáticamente, todo lo relacionado. Quizás, un punto a favor, de esta teoría, es que siempre, que el equipo de monos de YouTube, le mueve algo la página, terminan rompiendo otra cosa. De modo, que es realmente extraño, que se dieran esta clase de caídas, aunque improbable, en el caso de los aliens, pues, es divertido pensarlo. Video original, del experimento ruso del sueño. Este es bastante ambivo, se dice, que la famosa historia, del experimento ruso del sueño, aquel donde, a unos prisioneros, son sometidos, a una serie de cosas horribles, que los terminan enloqueciendo, estaría basado, en un video, que llegó a estar en YouTube, hace muchos años, y que era mucho más gráfico, y aterrador, que el relato. Recuerdo, que cuando estaba muy metido, en el rollo de las caribastas, realmente se hablaba, de que existía ese video. Por ahí aparecieron un par, los cuales se decían, que era ese, pero luego se descubría, que eran fragmentos de un juego, o algo totalmente falso, pero que el video como tal, quedó baneado, completamente de internet. Supongo que, si en ese entonces, no encontré nada, hoy en día, ya es totalmente imposible, y seguramente es falso, aunque la idea, ayuda a engrandecer la caribastas. Creo que lo voy a dejar hasta acá, no quise meterme en cuestiones, específicas de YouTubers, para no armar salseo, o alguna babosada así, y ser más neutral, además de que igual, en muchos casos, necesitaría mayor contexto. Es relativamente fácil, hacer este video, ya que casi todas las cosas, que hablé, las conozco de memoria, y algunas que están en la imagen, o en la discusión, están basadas en videos, que he hecho, pero igual, si quieren una segunda parte, dejen muchos likes, no sé cuántos, muchos, y si gustan dejar info, y contexto complementario, también son bienvenidos. Le mando un saludo, a los del YouTube Basura Posting, ahí tienen su video, ahora denme los billetes. Y no, no estoy en el grupo, por si se lo preguntan, ocasionalmente entro a ver, y como ahorita tengo un bloqueo de Facebook, pues, tampoco puedo unirme. Igual, pido un aplauso para, Gidea Castillo, que fue el morro que tuvo la idea de la dinámica, y se ha esforzado en reunir todo el asunto. Espero que el video les haya gustado, nos veremos en el siguiente, si es que el FBI de YouTube, no viene a secuestrarme por saber demasiado. Mi nombre es Yoshimitsu, Sayonara.